Bueno chicos, ya estamos aquí, vale, madre mía ¿Qué tiene ahí el muñeco? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene la mano? Vale, ya estamos aquí en la isla, vale, madre mía, madre mía Ya estamos en la isla de Ark Esto supuestamente debe de estar lleno de dinosaurios y todo Hay que tener cuidado porque ya sabéis que en Ark Que los dinosaurios son muy peligrosos Y podrían haber sarcho... Ahí tenemos el primero, vale... Ah no, estos son... ¿Qué son eso? Ah, son como delfines, ¿no? Podría estar lleno... ¡Es... ¡Es piecitos! ¡Piecitos! ¡Piecitos es él! ¡Es él! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Piecitos! ¡Piecitos, ven! ¡Ven, piecitos, por favor! ¡No te vayas, no te vayas, piecitos, por favor! ¡Ven aquí! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Piecitos, piecitos! ¡Piecitos! ¡Míralo! ¿Estás cansado? Deja de comerte por un momento y te recuperarás ¡Mira, es piecitos! ¿Qué tal? ¡Que me chafa, que me chafa! Aquí no es mucho más grande de lo que yo esperaba ¡Dios! ¡Qué pasadote! Imaginar que podemos conseguir tener uno de estos, ¿vale? ¡Piecitos! ¡Quiero tocarte, quiero tocarte, piecitos! ¡Ay, piecitos, hola! ¡Mira, puedo pasar por debajo! ¡Qué guapada! ¡Dios, es enorme! ¡Un bronchosaurio de estos! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Piecitos, piecitos! ¡No, no vayas a pegarme! ¡No vayas a pisarme, eh! ¡Vale, piecitos! ¡Os te prometo que algún día te conseguiré, piecitos! El juego trata de que tenemos que ir cogiendo, ¿vale? Vamos, tenemos que sobrevivir dentro de un mundo lleno de dinosaurios, ¿vale? Se parecería mucho a lo que va siendo en la serie de compadretes de lo que hicimos de los dinosaurios. Y en este vamos a intentar recrear lo que va siendo también una especie de... No, Río Jurassic Park, pero sí es verdad que sin... Sin tenerlos en plan esclavizados. Van a venir con nosotros, nos van a ayudar a pasarnos el juego. ¿Esto qué es? ¡Ay, ay, no, 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 no! Estos pequeños atacan, estos pequeños atacan. Los pequeñitos atacan siempre. Los pequeñitos siempre atacan. Vale, vamos a cruzar. Porque... ¿Es mondongo? Hay que tener cuidado con los ríos, ¿vale? Porque puede estar lleno de pirañas y cosas así. ¿Es el mondongo? ¡Es mondongo! ¡Esto qué es! ¿Esto qué es? Bueno, no sé lo que es, pero bueno, vamos a coger aquí. Vamos a coger aquí paja y a ver si podemos encontrar algo de madera. Vale, hay que encontrar madera, creo que se encontrará en el suelo. Vale, se ha caído... No se ha caído, no se ha caído el tronco, no se ha caído el tronco. Ahí está, vamos a coger aquí, pim. Ahí está, sí, se ha caído el tronco, se cae, el tronco, se cae. ¡Dios, mira este! ¡Es chiribiqui! No me había dado cuenta que ahora es chiribiqui este de aquí. Vale, vale, madre mía. ¡Esta está lleno! ¡Oh, Dios, que se va volando! ¡Adiós, chiribiqui! ¿Esto qué es? Esto es como una vaca, ¿no? No es una vaca lechira y mondongo. Vale, yo quiero conseguir a mondongo y mondongo se consigue, por ejemplo, mira, se consigue cogiendo estas vallas, por ejemplo, consumibles. Pum, las ponemos aquí al último, ¿vale? Y le damos aquí, ¿vale? Le damos aquí. ¿Quieres comer, mondongo? Mondongo, come. ¡Ah, ah! ¡No me levantes, no me levantes! ¡Eh! ¡Mondongo! ¡Mondongo, que te pego, eh! ¡Oh, Dios! ¡Que me pega mondongo! ¡Que me pega mondongo! ¡No, mondongo! ¡Mondongo! ¡Lo siento, lo siento! ¡No te quería pegar! ¡No te quería pegar! ¡No, no, no! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Un dodo! ¡Un dodo! Vale, 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 mondongo. ¡Mondongo! ¡No, me he dejado el pavo, mondongo! Vale, mondongo. Lo siento, lo siento, lo siento. No quería, no quería pegarte, no quería pegarte. No quería pegarte, mondongo. Ya está, mondongo, lo siento. Lo siento de verdad, eh. Lo siento. No te voy a pegar más. No te voy a pegar más, te lo juro. Te lo juro. Empezaré por algo más facilito. Mira, un dodo. Un dodo. Un dodo es más facilito. Hola, dodo. Chicos, para poder tamear a lo que son los dinosaurios, ¿vale? Ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Acceder al inventario. Acceder al inventario, ¿vale? Ahí está el dodo. Que está inconsciente, ¿vale? Y ahora, para que se vea con nosotros, son narcóticos esto de aquí, ¿vale? Tenemos que ponerle narcóticos y tenemos que ponerle, por ejemplo, estas, estas, estas de aquí, ¿vale? Como veis, ahí la domesticación tiene que subir hasta el 100%, ¿vale? Y la inconsciencia no debe de bajar hasta el 0 para que no se despierte. Entonces, una vez que la domesticación haya subido hasta el 100%, podemos tener al dodo nuestro. O sea, sería nuestro dodo, ¿vale? Estaría como domesticado y podríamos ir con él y lo podemos mejorar, podemos darle, pues le podemos dar mucho cariño y mucho amor. Vale, está comiendo un montón de vallas el tío. Se está poniendo morado de vallas. Vamos a darle, vamos a ponerle estas más también para que siga comiendo. Ahí estamos. Y ahora sí, ¿qué me pega? ¿Qué me pega? ¿Qué? ¡No, no! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lol! ¡Que lanza veneno! ¡Lanza veneno! ¡Es que me he hecho! ¡Que me dejan en paz! ¡Que me... Vamos a morir, ya vamos a morir. O sea, voy avisando, chicos, de que aquí se muere mucho, ¿vale? Aquí, aquí se muere mucho y vamos. Como un Dilophosaurus. ¡Nivel 81! Ya hemos muerto por primera vez. Vamos a dejar un contador de muertes aquí, ¿vale? Vamos a poner un contador de muertes a ver cuántas veces muero porque esto, esto va para largo, ¿vale, chicos? ¡Vale! ¡Cuidado! Recogiendo esto me están atacando de los pequeñitos, de los pequeñitos, de los pequeñitos, de los pequeñitos, que son de los que más daño hacen. Y aunque no lo parezca... Vale, vamos a meterlos en el agua a ver si aquí no vienen, ¿vale? Aunque yo creo que sí van a venir en el agua igualmente. Vamos y vienen. Vamos y vienen. Vienen aquí a atacar igualmente. ¿Qué? Cuando más solo no atacas, ¿eh? Cuando más solo no atacas. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿vale? Se descompone. Vale, lo he matado, lo he matado, lo he matado. No lo... No le... Vale, ya está. Tenemos su carne y eso. Perfecto. Ven aquí, que te voy a pegar con los puños. Te voy a pegar con los puños. A ver si puedo conseguirte. A ver si lo podemos tamear, chicos. A ver si lo podemos tamear. ¿Qué ha pasado? ¿En serio? No. Levántate, levántate. Se ha desmayado. Se ha desmayado de cansancio. ¿En serio? Y me van a matar. Desmayado. ¿En serio? Me has matado. Por un compi. Un compi. Como si fuera un compa. Un compi. Vale, la misión de este vídeo al final va a ser intentar conseguir este dodo. Que este dodo acaba de... ¿Es una caca? ¿Es una caca del dodo? O sea, me está diciendo que esa caca... ¿Me está diciendo que eso era una caca del dodo? No, no, no. Ahí viene un dinosaurio pesado. Ahí viene un dinosaurio pesado. Un momento. No, pesado no. Pesado. ¿Qué es? ¿Qué dinosaurio es ese? Tienes calor. Debes encontrar algo para refrescarte pronto. Si tengo calor, pues nada. Me meto aquí. En el agüita. Agüita. Si no tengo calor. Vale. Vamos a conseguir... Vamos a conseguir... A ver si podemos pillarnos al dodo. ¿Vale? Entonces lo que necesitamos son... ¿Vale? Vamos a coger berries y esas cosas. ¿Vale? Y vamos a coger al dodo. Ya me he cansado. Ya me he cansado. Vamos a coger ya al dodo. Ahí estamos. Cogemos al dodo por aquí. Vamos a coger todas las vallas que podamos. Para pillarnos al dodito. Al dodito. Al dodito. Al dodito. Que está muy interesante. Y queremos al menos terminar el vídeo con un acompañante. ¿No? Ahí vamos. Venga. Vamos a por él. Mira. Aquí hay dos dodos. Hay uno blanco. Y el otro es de color morado. El morado. Ahí vamos. ¿Vale? Hay que pegarle al dodo. Hay que pegarle al dodo. Hay que pegarle. Hay que pegarle al dodo. ¿Vale? Hasta que se desmaye. Ahí estamos. Desmayado. ¿Vale? Ya está desmayado, chicos. Una vez desmayado ahora... Lo que he dicho antes. ¿Vale? Abrimos el inventario. Y le tenemos que poner las narcotics. ¿Vale? Dividir pila a la mitad. ¿Vale? Ahí estamos. Le ponemos las tres narcotics aquí. Y le ponemos las seis de estas. ¿Vale? Ahora él va a ir comiendo de las vallas. Como estáis viendo. Y va subiendo la domesticación. Como veis, este ya está al 22%. O sea, este está siendo mucho más fácil de domesticar. Madre mía. Vamos a tener un dodo rusa. Vale. Ahí estamos. Se está comiendo todas las vallas. Espérate. A ver si voy a tener que ir a por más. Pues, pues, pues... No. Tengo aquí también esto. Esta valla blanca bastante común puede comerse para saciar tu ámbito. Es que hay que perder tropezas. Pero te deshidrata. Tiene un sabor amargo, pero es útil para hacer colores blancos. Vale. No, esto no lo voy a dar. Cometela para obtener una pequeña cantidad de alimento. Plántala para que crezca un arbusto. Vale. Vamos a darle también de esto. ¿Cómo va? 45%. No, no, no. Vale, vale, vale. Hay que ir a coger más vallas. Hay que coger más vallas. Hay que coger más vallas. Por aquí. Ahí estamos. Ahí estamos. Tenemos más vallas por aquí. Y fibra. Ya que estamos, también cogemos fibra. Que también nos va a hacer falta. Cogemos. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Estamos escuchando un dinosaurio. He escuchado un dinosaurio. Ese es grande. Ese es grande. Así que vamos a tener cuidado. Ahí estamos. Saltamos por aquí. Y le damos. Vale, está a puntito. Está a puntito. Está a puntito de tenerlo. Ahí estamos. Le ponemos esto. Ah, este. Inconciencia. 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 Consume. 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 Ahí estamos. Sube. ¿Visto cómo le hemos dado una valla de esas? Y ha estado... Ahora tiene más inconsciencia. ¿Vale? Bien, yo creo que con esto ya nos va a servir. Yo creo que esto ya lo vamos a capturar. Y el dodo va a ser nuestro. El dodo va a ser nuestro. Ahí estamos. 89%. Vamos, vamos, dodo. Vamos, dodo. Vamos, dodo. 96%. Y el dodo es nuestro. El dodo es nuestro. Vamos a verlo. Vamos a verlo cómo lo juguemos. Vamos, dodo. Vamos, despierta, dodo. Despierta. Ahí estamos. Nombra a tu dodo. ¿Cómo le llamamos a dodo? Vamos a llamarle Paco. Paco, ¿vale? Le vamos a llamar Paco a este dodo. Ay, madre mía. Me encanta. Mira a Paco. Paco. Puedo llevar a Paco en brazos, como veis, ¿vale? Puedo llevar a Paco en brazos. Y Paco ahora se viene conmigo y somos felices para siempre. Mirad el cagarro que acaba de saltar Paco. Mirad qué caca más grande. Madre mía. Qué marrano el Paco. Vale, Paco. Entonces, quiero saber cómo miro tu menú. A ver. Hacer el inventario, creo que es. Ahí estamos. Este es el menú de Paco, ¿vale? Es el menú de Paco que le vamos a quitar a las perreveres porque si no va a ir todo el día borrachó. Ahí estamos. Así que bien. Ahí tenemos, ¿vale? Experiencia. Va ganando experiencia. Peso. Va subiendo el nivel, ¿vale? No trae antepasados. No tenía antepasados, ¿vale? Entonces ya está. Comida y todo esto, ¿vale? Vamos a poner aquí unas vallitas por aquí para que él pueda ir comiendo. Así que nada. Paco. Vámonos, Paco. Vámonos, Paco. Y ahí Paco me sigue, ¿vale? En nivel 5 siguiendo a Ripley. Que es nivel 3. Pues nada, chicos. Yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando. A ver, Paco. Ven, Paco, que te voy a coger, Paco. Ven, Paco, ven, ven. Así que nada, chicos. Ya lo vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias por habernos visto en este vídeo. Nos vemos, ¿vale? Si os gusta lo que va siendo ARC, dejad un pedazo de like, como he dicho al principio del vídeo. Y nos vemos. Chao, chao. Bácalo. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.